La gente que está mandando sus mensajitos Tenemos el TV Chat, claro que sí, Butaca Espacio y tu mensaje al 87087 Y bueno, muchos Muchos mensajitos a una servidora Ay, muchas gracias, muchas gracias Por eso ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Es que mañana cumplo años ¡Ay! ¡Muchas gracias! Voy a llorar ¡Qué bonito! Gracias Muy amables, aquí estoy Toda roja No, muchas gracias, de verdad que Pues sí, ya como lo había estado poniendo en el Facebook Ya mucha gente me ha Me ha mandado felicitaciones y pues agradecen Ahí en Caterina Televisa ¡Ay! ¡No, qué bárbaros! ¡Qué bárbaros vienen! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por el abrazo! ¡Ay! ¡Qué nerviosa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Productora! ¡Un aplauso! ¡A la profesora Carlitos! ¡Venga, Flor Manager! ¡Me da mejor con máscara! ¡Ay! ¡Que te va mejor! ¡Muchas gracias! ¡Jorge Fernández también! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Quítatela máscara! ¡Ya! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡El creador de las tomas maravillosas en Butaca! ¡A ver! ¡Aquí está el aplauso! ¡Aplausos! ¡A todo el staff! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos!